Sin nada que decir más que el silencio, sin nada que sentir más que esta muerte, ¿qué puede haber pensado tanto tiempo? ¿Cómo sería volver a verte sin nada que escuchar que no hayas dicho? Sin nada que ocultar que tal ya es tarde, de frente a la verdad, de frente a tu abismo, sé que ya no es lo mío, que todo se perdió. Y ahora que mi razón se fue vencida, queda mi corazón, queda mi corazón, que es un suicida. Saber que me hace mal, saber no impedir más, saber que nunca se termina, soy como un choc y un, mi morafina, que alivia mientras la causa más dolor. Sin nada que temer, ya te he perdido, sin nada que esperar, soy tu pasado, Sintiéndome en visión ante tus ojos, los mismos ojos que hoy día me tiraron. Sin nada que hacer, ya no hay salida, sin nada que aprender, que ya no sepa. Si me arrojé el vacío por buscarme, no te quiera escaparme, vuelvo a este amor. Y ahora que mi razón se fue vencida, queda mi corazón, queda mi corazón, que es un suicida. Saber que me hace mal, saber no impedir más, saber que todo se termina, y van a mochar, y van a huar, mi morafina, y la vivienda también, con sabor más dolor, van a mochar, y van, y van a huar, La vida y 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 se apagó. Gracias por ver el video.